Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo con un dolor de ovario de la hostia, amigos no saben lo que me muere, es impresionante Dios, qué asco, Dios, soy un desastre, o sea, miren esto, por favor Ok, tengo que ordenar y no quiero porque me duelen los acuarios, estoy dispuesta, amigos, qué asco Lo único que quiero es que caiga alguien con una caja de chocolates y mirar pelis y nada más, o sea, listo Y nada, me tengo que bañar, cambiar y irme al energista, no es porque estoy indispuesta, que tenía que ver Bueno, chavos, voy a dejar de hablar, me acabo de levantar, digo boludeces, ya saben, cuando me levanto, digo, solo boludeces, pero vamos a bañarnos, ya Ok, quiero saber si soy la única que cuando estoy dispuesta, no lo muestro porque, bueno, digo, tiene el tacho de basura sobresalido Pero porque me da paja también, o sea, estoy re pasada y me da una paja Ordenarlo, ordenar papel con papel, tipo, tirar la basura del tacho, amigo Nada, me voy a ir a bañar, no sé, mirar, literalmente, tipo, estoy sentada y tengo short, obviamente, o sea, no, no, estoy mirando Me voy a bañar, chicos, sin más vueltas Acabo de salir de bañarme y me tengo que cambiar, no sé qué mierda voy a ponerme Voy a decidir y les muestro mi outfit del list Ok, me voy a vestir así, decidido Mi vieja me está apurando y no estoy en buenas condiciones para que me apure en estos momentos porque termino baleando todo el mundo Ay, qué fea Y nada, me voy a incrustar un tampón Ay, no, tengo una story time horrible con los tampones que más tarde lo contaré Porque nada, heavy, heavy ¿Dónde mierda están? Ay, no los encuentro Mierda Los encontré, vamos, carajo Bueno, voy a hacer la incrustación del tampón Así que nada, nos vemos cuando ya lo haga y cuando ya esté cambiada porque me tengo que cambiar y estoy re apurada, boludo Ok, ya estoy vestida, ahora me voy a lavar los dientes Ya me rasgo porque les juro que nada, que me van a cargar a peros Ok, si no me apuro, soy pollo Tipo, mi vieja ya me está esperando en el auto, o sea, a ese nivel de ansiedad Dios, ¿por qué soy tan linda, amigo? ¿Por qué? Además estoy llegando tarde al turno Oh, voy a explotar, amigo, voy a explotar y les juro que si exploto no estaría bueno Ah, todo esto son las 12 menos 10, a las 12 tengo turno Me queda pendiente para este video, para este mismo video El story time de cuando me desmayé poniéndome el tampón Que seguro muchos lo quieren ver, va a estar más adelante, pero no salten el video Desodorante Dios, no llego, amigo Perfume, perfume, perfume Chau, nos fuimos para en claro, yo diciendo, nos vamos y me falta ponerme la zapatilla Ok, nos estamos yendo No, no cierras la puerta Mierda, amigo, o sea, me está pasando de todas para no llegar Chau El barbijo y la concha que me pareo Bueno, ahora sí, nos vamos a la alergista Miren, en el auto les cuento bien todo Ok, les voy a contar el suceso de por qué vamos a la alergista Y siempre que pongo el celular acá se termina cayendo Bueno, estamos yendo a la alergista porque yo tengo una tos irritante O sea, literalmente, lo que siento cuando tos es que tengo todo un moco y lo tengo que sacar, ¿entendés? Mi mamá piensa que es alergia porque cuando ella le agarra alergia empieza a toser igual que yo Entonces es una de las posibilidades Tengo el leve de asma, soy asmática pero leve Y nada, ¿qué pasa con esta tos? Ahora con este virus que hay, todos piensan que es eso, pero no Estoy con esto como hace un año y medio Digo, todos pensábamos que era un tic tipo mío Pero no, porque ya pasó literalmente un año y medio y sigo con lo mismo Seguí tarde pero seguro No saben lo que me duele en los odios A mí casi nunca me duelen, pero cuando me duelen, me duelen mucho Y además ayer se va a bailar, ¿no? Dios mío, ustedes no se imaginan lo que fue eso Me voy a poner el barrio Ok, acabamos de salir y ahora vamos a ir a hacerme la radiografía ¿Es acá cerca? No quiero caminar Pero bueno, todavía no se sabe por qué no me hicieron la prueba de la alergia Pero me dieron un turno para la semana que viene Así que síganme en Instagram y por ahí se van a estar enterando Bueno chicos, escúchenme Ya salimos de hacerme toda la radiografía y todo No sé, yo no soy doctora así que no sé cómo está la radiografía Espero que bien Pero vimos algo que medio sospechoso con mi vieja Que dijimos, ¿qué es esto? Así que nada, ahora vamos a ver qué hacemos Estoy pensando en cambiarme de look Miren, parezco pelirroja ahí Bueno, estoy pensando en teñirme el pelo Dije que cuando llegamos a 700 mil Así que si quieren ayudar a causa, suscríbanse Pero creo que lo voy a hacer ya Porque ya no aguanto mi pelo Así que vamos a ir ahora a la peluquería Seguro a que me chequeen el pelo A ver cómo lo tengo, si ya me puedo decolorar Venimos al super estar en el auto No, mi vieja bajó, soy pajera totalmente Igual, no sé, estoy en mis días Y no tengo ganas de hacer nada Y me empecé a estresar, tipo Me empecé a estresar, ¿por qué? Necesito su ayuda, arre Miren amigo, miren Ay, la concha, miren esto El ruido que hace, amigo Porque no hay agua, Dios Lo quiero apagar y no sé cómo Qué asco, callate Ok, acabo de llamar a mi vieja Me dijo que apague el auto Y lo logré, chicos No se me fue Logré el palabrisa, quedó para allá Pero vamos todavía Ok, ya estamos yendo a la pelu Y no sé Es como que siempre que estoy acá Me arrepiento Igual no es que me vaya a teñir hoy Pero me va a ver mi pelo Y es como que no sé Después me pongo a pensar Y no sé No, no sé Ok, acabo de salir de la peluquería Mañana vengo a hacer la prueba Y si da, sigo, boludo Así que mañana ustedes van a estar viendo este video O sea, literalmente El día que estéis subiendo este video Voy a estar en la peluquería Si es que me sigo haciendo el cambio de look Y si lo quieren ver Dejen sus likes, sus follows Y lo subo el domingo Si es que llego a cambiarme de look Bueno, al fin acabo de llegar a casa Y nada, chicos Ya decidí que voy a tener mi cambio de look Así que estoy feliz por eso Pero bueno Hay que ver Cuando y todo eso Estoy re feliz Pero me estoy por mover Ay Dios No lo puedo creer Falta poco y nada Bueno, acá tipo Esta toda va a ser mi casa O sea, arranca ya Ahora se las muestro bien Igual hay gente trabajando Hay gente Pero ese va a ser mi cuarto Este es el de mi hermano Y bueno, hay más cosas adentro Y después Venís tipo por acá Y por acá venís por acá Y es como un hall Y bueno, acá toda la otra casa O sea, es la misma en realidad, ¿no? Porque la están agrandando Pero bueno, no importa Me voy a comer al fin O sea, yo no le jodo Que en mis días O sea, soy la persona tipo Más desagradable Miren, o sea Chicos, ahora vine Mi amiga con su novio A casa porque nos vamos a teatro Tipo con mi amiga O sea, el novio no va, ¿no? No le copa tanto Dona, la acompaña ¿Qué pasa? Una forrada Tipo lo que estoy haciendo Pero me están esperando afuera Para que yo termine de ordenar Porque miren Me quedas en mi cuarto Y es todo tipo un despelote Y no los voy a hacer pasar a mi cuarto Yo poniendo todo el tender Tipo toda la ropa ahí No, no Dios, que es agradable Además, el novio va a conocer mi casa Porque me iba a decir A hacer un despelote amigo Y ahora les voy a pasar a contar el story time Ok Mientras me sirvo agua Porque tengo que tomar una pastilla Que me recetó el alergista Para no tener más tos Me dejaron de oler bastante los ovarios Pero no me tomé ninguna pastilla Porque no me gusta Es como que, no sé Me da cosita Paren que me voy a poner cómoda Así se los cuento bien Me voy a buscar un tampón Solo para hacer este story time Ok Vamos Si no tomas las pastillas con agua Tipo con otra cosa Paren que las tomas con alcohol ¿Cómo te pega tipo la pastilla? No sé Medio rancel Vamos a comenzar Ok Son las 3 de la tarde Tengo que tomar esta pastilla Que es enorme amigo Literal ¿Qué? Amigo Miren Parecen enormes Y miren lo que es ¿Qué? ¿Cómo engañan las apariencias? ¿Qué hacer? Bueno Lo voy a pasar a contar Una vez La primera vez que intenté ponerme un tampón Era así Yo estaba en mi cuarto Con una amiga Y nada ¿Sabes qué? O sea Me estaba contando ella Que sí Que yo sé Alguien probó ponerse tampón Que no sé qué Y yo le digo Bueno Voy a la hora Porque yo estaba dispuesta Y teníamos que Era verano Y nos teníamos que entregar a la pileta Esto fue hace un montón Entonces agarro Y entro al baño Y nada A mí me agarró un trauma Cuando me dijeron que El agujero del pis No era el mismo Que el agujero Donde se ponía el tampón Entonces yo ya Y entré diciendo La concha de mi madre ¿Cuál es el agujero del pis? Me decían No O sea Es re chiquito Tipo Me decía mi amiga Tipo No te vas a confundir Y yo digo Bueno Está bien Entonces voy Y el primer agujero Que veo Pum O sea No, no Ay Dios Fue horrible Amigo Fue horrible Me empezó a latir el corazón Cuando lo estaba por hacer Me miro y hago Pum Lo empiezo a meter Lo empiezo a meter Lo empiezo a meter A ese nivel Y me empezó a bajar la presión Y justo entró mi vieja Al baño O sea A mi casa Y yo dije No puedo No puedo No puedo De la nada veo Que me pongo blanca Tipo Literalmente No sé Porque todo Re psicológico Amigo Me puse blanca No me acuerdo bien Cómo fue esto Porque les juro Que me desmayé Yo siento que Cuando me puse blanca Pum Yo creo que lo saqué Y no sé Que me ca... No sé Amigo Me desmayé Y de la nada Cuando abro los ojos Estaba mi vieja Poniéndome patas Para arriba Para que me despierte O sea Dios No lo he podido creer A mí Y después me dieron No sé si un vaso de coca Porque no me acuerdo bien Pero para tomar azúcar Amigo Dios Lo que fue ese día Les juro Que me dio mucha risa Porque era tipo Puedo 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 Cuando quedo acá Claro Yo qué digo Yo sabía que lo tenía que hacer así Pum Y como que tenía que quedar ahí Entendés Como que no lo tenés que sentir Entonces yo cuando lo tenía por acá Yo solté Entonces digo Cómo mierda lo meto ahora Entendés Entonces cuando pongo el dedo Tipo no podía Y ahí Tocándome Desmayé Caí Me despierto Está mi mamá Poniéndome la pata para arriba Dale Obviamente ya estaba despida No sé amigo Dios Qué horror ese día La verdad Que fue muy Muy loco Y todo por un tampón De mierda Usen copita Arre que yo uso tampón Yo se los cuento más que nada Por si a alguna Diva le pasa Quédense tranquilo Que yo siento que es normal O sea No sé si a desmayarse Porque creo que ya Eso fue un problema mío Pero tipo No No pasa nada O sea Si todavía no se pueden poner tampón No se preocupen Ya van a poder Y bueno Qué me pasó La segunda vez Cuando lo intenté poner Lo logré Pero claro A mí me quedó así Yo tipo Yo decía Sí lo tengo bien Pero a mí me quedó Tipo con la puntita afuera Yo lo sentía Entonces como yo lo sentía Mi cabeza empezó a hacerla psicológica De que lo tenía Y me empezó a bajar la presión En el auto Y tuvimos que parar En el baño de Rapanui Tuve que ir Tuvimos que comprar Todas yitas amigo Eso sí Fue un majón Porque estaba con mi hermano Y con mi viejo también Tuve que hacer toda esa secuencia ¿Viste? Pero nada La primera vez fue terrible amigo Me desmayé Poniéndome un tampón No lo puedo creer Pero bueno Si les pasó Cuéntenmelo en los comentarios Y nada Ahora voy a abrirla a mi amiga Porque pobre No quería que escuche Este story Igual lo va a ver el video Pero nada Chin chin Ahora nos vamos a ir a teatro Y bueno Este fue literalmente mi día Porque ahora después vuelvo Y me falta ordenar Todo este quilombo Que tampoco creo que quieran Derme a ordenar Porque es un embole Pero bueno Yo les prometo Que voy a ordenar Y va a estar todo limpito Y miren Miren Mi peor pesadilla Bueno chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Bueno Un día conmigo Pero indispuesta Me faltó Ver las pelis Y miren Ella ha comprado todo esto Porque yo en mis días Necesito dulce amigo Todo esto Y gomitas amigo Pero nada Ya lo voy a comer Los amo mucho Gracias por ver este video Suscríbanse por favor Que me super ayudan Pero por favor Suscríbanse Y activan la campanita Si son los primeros A ver mis videos posta Que me super ayudan Y nada Ya saben Que si me llevo a teñir Van a estar en todas mis historias De Instagram Va a estar todo el procedimiento Y bueno El resultado lo van a ver en YouTube Pero bueno Ya saben Segan en Instagram En TikTok En Twitch En todas las plataformas En Twitch capaz Spoileé Si es que me tiño el pelo Así que ya saben Los amo Muchas gracias por verme Dejen su like Y si llegaron a esta parte Comenten Tampón Nos vemos en el próximo video Chau